Un placer volver a saludarlos a esta hora. Me gustaría felicitar a este jovencito por la hermosa bendición que ha recibido junto a su amada esposa. Su hermoso bebé que fue tan esperado y que hoy Dios les ha dado el privilegio de tenerlo en sus brazos. Me alegra demasiado por las mil maravillas que Dios ha hecho en la vida de él como en la vida de su esposa. Yo sé que ellos hace varios meses atrás atravesaron por algo muy doloroso que fue la pérdida de su hijo primogénito. Pero ya ven, en muchas ocasiones Dios nos quita, pero a la vez Dios nos da. Me alegra demasiado que este hermoso bebé haya venido a confortar el corazón de sus amados papitos. Yo sé que él pues representa un arco iris. ¿Por qué? Porque él vino a pintar de colores un cielo oscuro. Yo sé que aunque ellos no lo hayan demostrado al 100%, se sabía que ellos en aquel entonces estaban destrozados. Pero que sin embargo, la llegada de este angelito vino a mostrarles que en la vida todo lo que pasa es por algo. Dios derrame bendiciones desde ya para este angelito. Dios les dé la sabiduría que ambos como padres van a necesitar para inducir al niño por el camino del bien. En Proverbios 22.6 indica que es bueno instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que mi gente maravillosa. En lo personal me siento tan agradecida con Dios por esa bendición que él les ha enviado a esta hermosa pareja. Son una pareja de matrimonio que han hecho las cosas conforme Dios las ha indicado. Apoyando a su prójimo, amando a su prójimo como a sí mismo. Nelson, un joven que ha sido ayuda idónea tanto para su esposa y ha sido un buen samaritano para el prójimo que ha necesitado de él. Yo sé que como padres ellos hubiesen querido un mundo mejor para este angelito. Por tanta malicia humana, por todo lo mal que ha corrompido al mundo. Pero está en ellos protegerlos de todo y contra todo. Qué bendición que Katy haya tenido el privilegio de tener a su lado a una mujer fuerte que le diera aliento. Ese aliento que solamente una persona con un corazón bondadoso está dispuesto a brindar. Como en el caso de ella, que es la conviviente de su amado progenitor. Que a pesar de todo, ella ha representado muy bien el papel de madre. Dios multiplique las bendiciones para esta pareja. Dios los libre de toda malicia humana. Dios derrame su amor incondicional en este hermoso bebé. Que él crezca lleno de amor, lleno de bondad. Y que él siga el legado de sus amados padres. Dios bendiga a cada persona por nombre. Principalmente para aquellos que pusieron en oración a esta pareja. Aquellos que pusieron en oración el embarazo de Katy. Muchas gracias por esas palabras de aliento que le brindaron día con día. Cuando ella más lo necesitaba. Como también las porras que le echaron a través de los comentarios. Para que ella fuera valiente. Y que saliera adelante con su embarazo. Dios estuvo con ella. Y Dios siempre estará. Un hijo es el mejor obsequio que Dios nos puede brindar. Cuando nosotros nos convertimos en padres. Llegamos a entender muchas cosas. Que tal vez en su momento jamás comprendimos. Cuando nuestros padres no lo decían. Porque como dice el dicho. Hijo eres y padre serás. Así que esta pareja. Deben absorber lo bueno. De sus padres. Y mejorarlo. Para la mejor educación. Que le quieran brindar. A este hermoso angelito. Dios con cada uno. Nos vemos en la próxima.